Me dicen en Pisa Diablo Me dicen en Pisa Diablo Porque yo soy de San Miguel Hoy llevo el apelativo de mi patrón San Miguel Me gusta mi cañacito, lo tomo pa' mi valor Lo tomo pa' mi valor Me gusta mi cañacito, lo tomo pa' mi valor Lo tomo pa' mi valor Bailando en las jaranas me siento enamorador Me siento enamorador Bailando en las jaranas me siento enamorador Me siento enamorador Arriba Robazo Conmigo quieren bailar La chica no me desprecian Conmigo quieren bailar Mi fama de mujeriego Conmigo quieren gozar Conmigo quieren gozar Mi fama de mujeriego Conmigo quieren gozar Conmigo quieren gozar Soy Cholosa Miguelino Cholito enamorador Esmerado en el trabajo Muy bueno para el amor Me dicen en Pisa Diablo Cholito enamorador Esmerado en el trabajo Muy bueno para el amor Salud, 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 salud Alonso Hernández Salud, salud Alonso Hernández Y la señora Marcial Ventura por San Antonio de Ojos Arriba Dios, Putu y Sabana Esa hermosa tierra de la playa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!